Por favor alguien que me saque de acá, no las banco más, loco Ya estudiamos No, pues es la 1, no, porque es mi f*** amiga A1, A1, no Nos vemos allá Chau Es youtuber, es youtuber, es youtuber Es tiktoker ¿Alguno te conocerá de Tiktok? Hola Lauti, somos Ay, yo no te conté, cuando fui a Buenos Aires lo vi, lo vi al Lauti este ¿Gram? Si, pero no es guau Pero lo vi Guau Falta Delfi y Cosos, te van a hacer una paja ¿En serio? Dale, va Bueno, están haciendo pruebas de sonido Y estamos acá, escuchando Hola hola, estamos acá por ver a Nati Ella va a ver a Nati, ella también va a ver a Nati Nooo Jodeme ¡Ay! ¡Deli! 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 Yo me estoy aburriendo Quiero que empiece Claro ¡Ay! Pero nosotros ya estamos adentro pero... ¿Cómo juegan con tus sentimientos acá? A Nati A Nati me gustaste Yo también quiero salir ¿Vos crees? ¡Deli! ¡Vení! Si chicos, soy youtuber Tengo una idea, ¿por qué no haces que todos te suban, te hagan pasar por arriba y vos vas grabando? Y que se suscriben todos a mi canal ¿Quieres aparecer? ¿Quieres aparecer? ¡Que no se te caga Delfina hija de remil puta! Estamos hoy en un clip ruso mucho Vamos a hacer una red muy impresionante Vamos a tirar la cámara real Quiero mostrarles un poco de lo que viene siendo tan impresionante que vinimos a ver ¡Miren! 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 ¡Es lo que está estudiando acá! ¡SUSCRIBANSE A MI CANAL! Si no me aprobaste rom por or... ¡LOS MUSICOS! ¡DE REVOL! ¡Yo no lo veo! ¡GANBLAS! ¡A NACHIN! ¡VAMOS! ¡MES! No lo veo! ¡VAMOS! 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 ¡-VAMOS!!! ¡LOS MUSICOS! Ay la cara toda traspirada tengo No llega más la hija de arnil Me estoy asfixiando Vamos porque llegué y tengo que estudiar Creo que la gente ya tenía que estudiar Un olor a pito Ay mi vida Bueno les recomiendo que bajen el volumen Porque todos los videos de la cámara se escuchan saturado A veces no, pero la mayoría si Igual también grabé con el celu y se escucha bien Así que nada de eso Un olor a pito En los otros momentos ¡Gracias! 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 Y es horrible amor, por amor tengo el alma herida, por amor no quiero más vida que su vida, melancolía. Y es horrible, por amor no quiero más vida, no quiero más vida. que la rica es un conflicto, un poco se mate conmigo, sus dos, sus dos, más tres conmigo, los delitos de la fe a la venta que dice, que dice no se le gusta, si no me venía a buscar sabes que no, eso me crea la sensación oye, vamos a la victoria 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 ¡Suscríbete!